Ya llegué de la tienda del dólar, así que les voy a enseñar las poquitas cosas que compré en esta ocasión. Lamentablemente la tienda ya no va a vender nada a 99 centavos o un dólar. Ahora el nuevo precio es de 1.95. Algunas tiendas van a vender cosas de 1.95, 3 dólares y 5 dólares, pero no en todas las tiendas. Por el momento la tienda donde yo suelo ir, a dos de ellas, están vendiendo ya las cosas a 1.25 y hay otra tienda en Queens, donde también suelo ir, que eso todavía lo tiene a un dólar. Pero por lo pronto compré estas extensiones de 20 luces, son minis, son para los arbolitos pequeños que compré para mis nietos y son 5 feet, 5 pies. También compré, miren, este spray para aromatizar el baño, el cuarto, lo que tú quieras. Es floral blanco, es de la marca Wizard y compré uno de estos, huele muy muy bien. Y pues siempre compro estos desodorantes ahí en el Dollar Tree para ya sea la sala, para la cocina, para lo que tú quieras perfumar, huelen riquísimos. Frijoles pintos que saben bien buenos cuando tú los preparas y están bien suavecitos para cocinar, es una libra, 16 onzas, una libra. Y son de la marca Brown Bears, son como frijoles pintos hispanos. Y pues compré dos bolsitas ahí, porque en el supermercado estas cuestan 1.99. En uno de mis blogs les enseñé estos, este, que te ayudan para atrapar toda la humedad. Ya voy a reemplazar el otro, ya se llenó de agua completamente. Y el de los Closer apenas va a la mitad, pero el de baño como hay mucha humedad, ese ya, ya está lleno. Así que voy a comprar, compré uno más. No sé si comprar la máquina. Creo que me va a convenir mejor la máquina. A ver si la encuentro en oferta y pues la compro en Amazon. Parece que está más económica para no estar comprando esto. Pero por lo pronto estoy muy satisfecha con este producto. Otro de mis favoritos son estos de la marca Scrub Buddies. Son así como pads con jabón. Y también viene con polvito, así como de polvo con cloro. Estas creo que solamente son de jabón. Y son como unas fibras. Estas vienen 10, son las que le llaman S.O.S. Es como un clon. Y vienen 10. También para decorar los mini arbolitos de Navidad. Miren, encontré estas esferitas que vienen así con pedacitos de cristal. Como de cristal recortado. Vienen solamente 6 mini esferas. Y fue el único paquete en que encontré. Ojalá. Voy a tratar de ir a otro de la actriz a ver si encuentro ahí las mini esferas. Otro de mis favoritos son estos contenedores que vienen con pimiento rojo. Viene la semillita. Miren, pero ya es tostada. Se llama Crochet Red Pepper. De la marca Supreme. Tienen 1.76 onzas. Y esto en el supermercado me cuesta 3 dólares. Ya les había mostrado estas golosinas. Son botanas de trigo con chile. Y se llaman aritos. De la palabra aro. Pero en diminutivo aritos. Miren. Y son unas botanitas supuestamente con chile. No pican bastante. Y vienen con limón. La bolsa es bien grande. Y pues le compré una a mi nieto. Porque a él le encanta comer estas cositas así picocitas. Estas botanitas. Y pues vamos a compartir. Todos los años compro este tipo de tipo de esfera. Pero no son redonditas. Sino que es como un cubito. O un cilindro más bien. Es un cilindro. Y viene aquí. Y estas las decoran mis nietos. El año pasado. Se recuerdan que decoraron con figuritas de Disney. Y le metieron nieve artificial. Se vieron muy bonitas. Vamos a ver qué año. Este año perdón. Que van a decorar mis nietos. Le compré una a John. Y una a mi nieto Christian. Casi la mayoría de las cosas de limpieza. Que compro son de Target, de Walmart y del Dollar Tree. Ahora trajeron este de la marca Comets. Es una marca pues muy regular aquí en Nueva York. Y este es para remover este todo. Blackiarlo. Este remueve. Dice aquí que todo lo que viene pegado. Desde grasa. Y este viene con limón. Este es un. Pues. Un tamaño más grandecito. Este es de una libra. Y dice que viene con cloro. Y estos son más grandecitos. Ya para poner la comida. Ya ahí. Así que compré varios. Y de estos compré varios paquetitos. Son blancos. Así cuadrados. Como para guiso. Y estas son 14 piezas. Estos si son más grandecitos. Como para poner ya comida. También compré estos que son para pastel. O para postre. De estos vienen 24. Y si ustedes escuchan. Está cayendo granizo. Empezó a llover. Así que está cayendo una granizada. En la ciudad de Nueva York. Nuevamente compré. Varios tipos de. De platitos desechables. Son para los convivios. Que vamos a estar teniendo en diciembre. Y este es uno de ellos. Tienen 16 platitos. Aquí les sigo compartiendo. Las compritas del dólar. Se me acabó la batería del celular. Y estas son como unas esferas. Para hacer DIY. Sun Ornaments. Y vienen en forma del. Un yeko. Creo que es un jengibre. O un snowman. Que será. Como un jengibre. Una galleta de jengibre. Ya puedes decorar como tú quieras. Compré tres. Una para cada uno de mis nietos. Y la otra la voy a. Hacer yo. Para que se animen. Y ya compré el relleno. Le puedes poner lo que tú desees. Y de lo que compré. Y les mostré. Eso vamos a decorar. Estas lindas esferas. Que les parecen. También esta es la pasta de lentes. Que usa mis nietecitos. Esta es de. Burbuja con frutas. No. Chicle de frutas. Perdón. Así. Chicle de frutas. Es de la maca colgate. Es bien grande. Es de 4.6. Wow. A veces. El otro tamaño. Es como por acá. Este viene. Bien. Grandecito. Y pues. Esta es la pasta de lentes. Que. Están usando mis nietos. Cuando vienen a mi casa. Algo que me encantó. Y ya lo empecé a usar. Son estas vaselinas. Son cremas. Para cualquier cosa. Vienen con glicerina. Y vitamina E. Y es para todo tipo. De piel. Es de. Creo que es 1.7. Es intensive care. Y así viene la cajita. Así viene la crema. Ya la saqué. 1.45. Onza. O sea. 40 gramitos. Está bastante bien. El tamaño. Y me encanta la consistencia. Dice aquí. Este. La información. Que es para codos. Tobillos resecos. O. Las rodillas. Y para manos. Bien resecas. Eh. Es un producto. Que es la primera vez. Que lo voy a tratar. Lo estoy tratando. Ayer me puse. Y me gustó. Se absorbió rápido. Y pues es fácil. De andar trayendo. En la bolsa de mano. Y esta es otra completa. Yo no tengo mascotas. Pero les había comentado. Que tengo una amiga. Que tiene perritos. Y ella acaba de adoptar uno. O otro. Este. Que tiene ella dos. Entonces adoptó uno. Que se lo iban a llevar a su país. Y ya no lo dejaron. Entonces ella lo adoptó. Entonces le estoy regalando cositas. Para. Para su perrito. Y sus otros perritos. Entonces compré este. Que es una lámpara. Y aparte tiene. Para meter. Las bolsas plásticas. Para cuando van a hacer. Sus necesidades. Los perritos. Y lo saca a caminar. Y pues lo mete aquí. Y trae una luz. Que si es de noche. Pues puede mirar mejor la persona. Está. Está muy bueno esto. Y tiene aquí para. Para colgarse. También compré estos dos paquetitos. Dice que son para limpiar. Los screen. Son wipeys. Las pantallas. Ya sea de celular. De. Un laptop. La televisión. Una tableta. Vienen 20. Y dice que supuestamente. Después de que tú la limpias. Las huellas digitales. Pues ya. Ni siquiera las puedes ver. Eso es lo que promete. Y pues vienen 20. 20 toallitas. Vienen en un paquetito. Y a mí me gustan. Las individuales. Pero no había. Y vienen así. Miren. En este paquetito. Ojalá y no se me. Se me resequen. Algo que me encantó. Es esta palette. Miren. Es de la marca. Flower. Wonderloose. Está hermosa. Pimienta muy bien. Ya le estuve haciendo. Hay unos swatch. Pero. Miren. Nada más. Los tonos. Duran bastante tiempo. Este. Y pues. Así viene la. Paletita. 1.25. Me costó. Y. Este. Lo único. Que no me. Bueno. A mí se me cayó. Y le pegué. Y ahora ya no cierra. Pero. Está muy bonita. Y pues. 1.25. Pues déjenme ahí. En sus comentarios. Qué tal. Les parecen. Las cositas. Que compré. En esta ocasión. Del doble a ti. Disculpen. Porque. Se le bajó. La batería. A mi celular. Y tuve que. Cargar. Y grabar nuevamente. Y.